Nos juntamos con la empresa Sereno Gas, los abogados, y han avanzado un poco de las cosas. Ayer la oferta que llegó la empresa es absorber a alguna gente con la nueva empresa que tiene él. No en el total, pero un 90% más o menos de la gente la absorbería de nuevo él con la misma antigüedad, le pagaría el sueldo que estuvo suspendido de noviembre. Todavía no está definido en un corte intermedio, pero está casi confirmado ya. ¿Cuál es el porcentaje de empleados que pasaría a la nueva empresa que es Sofema, verdad? Sofema. El problema es en Cosquín solamente que hay gente que no quiere pasar, ahí sería el 50% de la gente, la absorbería en Morteros y en San Francisco, y sería el 90% de la gente, la tomaría de nuevo. Por la misma antigüedad, ¿no? Respetando su antigüedad. En el caso concreto de la ciudad de Morteros, eran ocho empleados, pasarían todos, ¿qué nos puede decir? Sí, pasarían todos menos uno. Menos uno que creo que el compañero este no quiere, no quieren, quieren que vendrán y dicen, y bueno, buscar otros horizontes, ¿no? En el caso de que alguno de los empleados no siga, ¿quién se hace cargo de las indemnizaciones? Eso lo estamos viendo. Nosotros en esta semana vamos a tener, no me acuerdo qué día y qué hora, pero tenemos otra audiencia con YPF, para ver si YPF, bueno, también como solidariamente responsable, se hace cargo de algo, ¿no? De alguna indemnización o ubicarlo a estos trabajadores en alguna otra empresa o en algún otro distribuidor. Leandro, de esta manera, digamos, en San Francisco y en Morteros estaría encaminada la negociación hacia una absorción, digamos, de la empresa Sofema, hacia los empleados que estaban en Sereno Gas. Claro, claro, exactamente. La cosa venía mal, no se podía, no se podía. Nosotros lo que queríamos era seguir manteniendo a la fuente de trabajo. Se logró, después de tantas reuniones y audiencias, se logró eso. Seguramente, bueno, algunos compañeros quedan afuera, que es mínimo, pero bueno, gracias a Dios, logramos que esta empresa Sofema absorbiera a la mayoría, ¿no? ¿Qué gas vende Sofema? ¿Tienen ustedes conocimiento? No tiene un abastecedor exclusivo. Yo creo que ellos compran en varias empresas. Casi dos o tres empresas que lo abastecen. De acuerdo al cupo que tenga esa empresa, porque se da cuenta que estamos a fin de año y muchas empresas están con el cupo vencido, con el cupo agotado y tendrían que esperar a fin de año para arrancar con un buen cupo. Así que, por esos rasgos, yo creo que se va a abastecer hasta fin de año con varias empresas. Balancino, ¿cómo se haría este cambio, digamos, cuándo retomarían sus actividades los empleados en la nueva empresa? ¿Sería ya a partir del mes de diciembre? ¿Lo harían posteriormente? No, yo creo que a partir del día, porque supuestamente tenemos que recibir un mail ayer, pero no lo recibimos hoy día. Hoy día creo que lo vamos a recibir ya con el alta, con el alta de los trabajadores, ¿no? Ayer por eso no se dejó todo, porque no teníamos el alta, el alta temprana de los 11 muchachos. Así que yo creo que hoy día ya vamos a recibir el mail con el alta temprana y los muchachos ya están trabajando. ¿Ya hoy están trabajando en la planta? ¿Aquí en la distribuidora? ¿Ya hoy están trabajando? Sí. Claro, porque estaban de receso y luego habían sido, digamos, habían sido echados, tenían la carta de documento. Ahora ya directamente han retomado la actividad. Las cartas de documento fueron retraídas, se anularon y ayer hicieron el alta temprana, ya de los trabajadores. Bien, es decir que hoy están trabajando. ¿11 son en morteros o...? No, 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 morteros son, eran 8. Sí. Eran 8. Ah, no, como dijo 11, entendiste. Sí, estoy también con los de San Francisco. Bien, bien. Bien, así que hoy entonces ya abrieron sus puertas y están trabajando a través de la nueva empresa Sofema. Sí, sí, sí. Tenemos que cerrar lo mismo en la próxima biblia, cerrar todo con los nombres y todo, pero ya están trabajando todos. Bien. ¿Cómo han tomado los empleados este cambio, digamos? Este cambio de nombre, podemos decir, porque en realidad la empresa sigue trabajando para las mismas personas, ¿no? Sí, es la misma empresa, nada más que no es la misma garrafa, no es la misma distribución. Lo importante es que seguir manteniendo la fuente de laburo, como te lo dije antes, ¿no? Que van a tener que adaptar a la nueva venta, porque no es lo mismo vender una garrafa de YPF que vender una garrafa de Perimarco, de César Gas. Pero, bueno, la culpa no la tienen ellos, así que lo que nosotros queríamos es que siguieran trabajando, siguieran con la fuente de trabajo. No es lo mismo, pero bueno, es una empresa a lo mejor de menor nivel, pero bueno, sigue siendo una empresa y un trabajo, ¿no? Bien. ¿Y se les ha respetado a todos su antigüedad? Sí. ¿Y el mes? Y la antigüedad, sí. ¿Y este mes que no trabajaron, digamos? ¿Cómo? ¿Y este mes que no estuvieron concurriendo, el mes que ha transcurrido, que no estuvieron trabajando? También, el mes suspendido se lo van a pagar también, sí, sí. Acordamos, hay el ministerio que se lo tiene que pagar el mes suspendido. Bien. Bien, me imagino que, por más que continúen las negociaciones con Cosquín, desde el gremio se sienten conformes por, bueno, fundamentalmente haber mantenido la fuente de trabajo. Más que todo por eso, sí, 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 seguramente, seguramente, seguramente estamos contentos porque, bueno, por lo menos podemos seguir con ese, los muchachos pueden seguir con el trabajo y... bien, bien. Bien, bueno, Leandro, le agradezco mucho esta información, vamos a darnos una vuelta para ver cuál es el movimiento allá en la distribuidora, entonces, que está trabajando bajo esta nueva empresa, Sofema, con todos sus trabajadores, a excepción de uno, ¿no?, ¿no?, aquí en la ciudad de Morteros. Bueno. Bien, muchísimas gracias, muy atenta. Muchas gracias. Bien, allí pasaba el secretario de Junto del Sindicato de Gas Privado de Córdoba, Leandro Balancino, que se ha llegado...